No. 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 AMD Music. Easy Studios. Dan X. Come. ZAP! ZAP! Sin tu presencia no se que hacer Mi vida sin ti es el fin Debajo del árbol dice Borobá Y está escrito por ti Y aquí estoy esperándote en el mismo lugar Debajo del árbol que marcamos nuestro nombre Y aquí estoy esperándote en el mismo lugar Donde tú y yo marcamos nuestros corazones Necesito calor, dame tu corazón Tengo mucho frío, no me dejes aquí solo Necesito calor, dame tu corazón Tengo mucho frío, no me dejes aquí solo Con la visa del norte, las hojas de otoño Me mandan recuerdos de nuestra niñez Cuando miro por mi ventana, veo imágenes de tu mirada Poniendo mi nombre a tu lado dentro de un corazón Yo no quiero que me olvides, no Separarme no fue mi intención Con mi burrito zapanero voy camino de Belén a buscar tu corazón Aquí solo faltas tú, para yo prender la luz Mi regalo eres tú, vuelve Y aquí estoy esperándote en el mismo lugar Debajo del árbol que marcamos nuestro nombre Y aquí estoy esperándote en el mismo lugar Donde tú y yo marcamos nuestros corazones Necesito calor, dame tu corazón Tengo mucho frío, no me dejes aquí solo Necesito calor, dame tu corazón Tengo mucho frío, no me dejes aquí solo Una promesa de amor vale más que una promesa de guerra No importa los obstáculos que nos pongan la vida por ella Quiero tenerte a mi lado, a pasarla contigo cariño te quiero ver Agarrados de mano, mirando lo bello que trae cada amanecer En la soledad, y tú no estás Aquí estoy en el mismo lugar En mi primer beso, donde tú me dijiste Que tú y yo nunca nos íbamos a separar Everybody loves somebody, so you gotta come to daddy Solo tú tienes la llave de mi corazón, baby, baby Everybody loves somebody, so you gotta come to daddy Solo tú tienes la llave de mi corazón, baby, baby Aquí estoy esperándote, en el mismo lugar Debajo del árbol que marcamos nuestro nombre Aquí estoy esperándote, en el mismo lugar Donde tú y yo marcamos nuestros corazones Necesito calor, dame tu corazón Tengo mucho frío, no me dejes aquí solo No necesito calor, dame tu corazón Tengo mucho frío, no me dejes aquí solo, girl